Los beneficios que aportarán estas certificaciones principalmente son garantía y confianza hacia nuestros clientes de que en Mundo Cuervo estamos siguiendo todas las medidas necesarias para minimizar los riesgos. Además de que también van a posicionar a Mundo Cuervo a la vanguardia de un modelo turístico y sobre todo nos van a preparar también para retos que se nos pudieran presentar en el futuro. Hay un sector en la población que requiere de opciones de accesibilidad así que al considerarlos en la planeación de un producto o servicio evitamos la desigualdad y los incluimos como miembros activos en la comunidad por lo cual pues este tipo de instalaciones nos permiten ser un destino incluyente al ofrecer experiencias para este sector tan importante en nuestra sociedad. En lo personal como colaboradora veo que el contexto inteligente aporta a las unidades de Mundo Cuervo una evolución muy muy puntual. Además de que también este tipo de herramientas ayudan a empujar a los prestadores turísticos a que se familiaricen con la innovación. Además también como tequilense yo veo que el destino inteligente nos ayuda a adaptarnos mejor a las necesidades que pueden tener los turistas y también a las necesidades que tenemos nosotros como habitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!